Bueno señores, muévanse así Fuiste mi primer amor y serás el último también Oiga, ¿dónde está la familia de Yura? ¿Dónde está la familia de Yura? Levanten la mano La gente de Yura ¿Dónde están los cintas de Mirta Benavente? ¡Cajana! Levanten la mano arriba ¡Sí! ¡Levanten la mano arriba! Levanten la mano arriba ¡Sí! Levanten la mano arriba ¡Hala! Irta Mirta Benavente Irta Mirta Benavente Irta Mirta Benavente ¡Shao! ¡Ahí! Le hice mucho, te adoré mi amor Fuiste para mí, mi primer amor Contigo yo aprendí Contigo yo aprendí Lo que es el amor Contigo yo aprendí Cantar al amor ¡Vamos, metanos! ¡Sí! ¡Aún lo que es el amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Luz de mis ojos Eso eres tú ¡Eres tú! Estar de mis labios También fuiste tú Contigo yo aprendí Lo que es el amor Por ti yo aprendí Aprendí cantar al amor ¡De arriba los bracitos! ¡Así! Así es mi vida Por tu culpa aprendí A cantar A cantar mi decepción Por tu maldita traición ¡Eso es mentira, por favor! ¡Es vida! Por favor, dulce ¡Dónde está la gente más al aire, vamos! ¿Dónde, dónde? ¡Saltando! ¡Saltando que salta! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Y arriba la bandera sonrido! 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 ¡Y una! ¡A mí! Te quise mucho Te adoré, mi amor Fuiste para mí Mi primer amor Ahora Contigo yo aprendí Lo que es el amor Por ti yo aprendí Cantar al amor ¿¡Y arriba la bandera sonrido! ¡Y arriba la bandera sonrido! ¡Tú! También fuiste tú Contigo yo aprendí Lo que es el amor El amor Por ti yo aprendí a cantar al amor Nada de nada me llevo de nuestro gran román Solo un triste recuerdo que la grava de mi mente Nada de nada me llevo de nuestro gran román Solo un triste recuerdo que la grava de mi mente Levanten la mano, los hinchas de Mirta Levanten la mano, los hinchas de Mirta Levanten la mano, los hinchas de Mirta Mirta, ven a vente Ahí está su gente, señores La gente de Chura ¿Dónde está Chura? Pasa adelante ¿Dónde está Chaporral? La señora Mirta Así Que pasa por favor, que pasa adelante Humildad, transparencia Con el progreso de Yura ¡Muy bien luchadora! ¡Sí, o no! ¡Todo una leona! Gracias a la señora Mita Benavente ¡Lo hice! ¡Leones, leones! ¡Leones, leones! ¡Leones, leones! ¿Dónde están las leonas, leonas? ¿Dónde están las leonas? ¿Dónde? ¿Dónde están las leonas? ¿Dónde? ¿Dónde están las leonas? ¿Dónde? ¿Dónde están las leonas? ¡Ahí! Con garra, con humildad, con transparencia Aquí está Mirta Benavente ¡Muy bien luchadora! ¡Arriba, Yura! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora dice ¡Bailándose, bañándose, 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 bañándose! ¡Bailándose, bañándose, 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 ¡Solteros arriba! ¿Dónde están los solteros, los solteros? ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Qué bonito suavecito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Adiós, vamos! ¡Solteros arriba! ¡Gracias! ¡Viva Navío! ¡Eso sí! ¡Yo! 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 ¡Sí, sí! ¡Epa! ¡Ey! ¡Así es!